No, no. O sea que teóricamente vamos a tener la presencia del que tiene el 50% de posibilidades de ser presidente de la Nación. Está claro que hemos entrado en una fase decisiva de la situación política que nos debe conducir al triunfo y a la continuidad de este proceso político que Carta Abierta ha apoyado durante todos estos años. Y es de nuestra preocupación, obviamente, cómo se resuelve incluso los premios, que son las candidaturas y particularmente la que va a ser nuestra candidatura, la que tendremos que hacer como propia nuestra candidatura a presidente de la Nación. Yo quiero hacer dos anuncios de alguna manera que están vinculados a esto. Ustedes saben que yo estoy trabajando con la candidatura, con la precandidatura al diputado nacional del compañero Eduardo Cosami, que es prácticamente... Bueno, de alguna manera es el candidato no oficializado, pero es el candidato de Carta Abierta a la Diputación. En esta dirección nosotros habíamos organizado una cena para la candidatura, para juntar fondos, entre otras cosas, para la campaña, que la vamos a hacer el día martes en el Tazo. Pero, pero, nos encontramos ante un problema que queremos plantearlo con todas las letras. Se nos fue de las manos rápidamente la situación y el Tazo ya está recontrayeno. O sea, lamentamos inclusive que haya compañeros que se siguen dirigiendo a nosotros, pidiéndonos entradas, pero no existen entradas. No hemos implantado la reventa tampoco, con lo cual, lamentablemente, tendremos que organizar en todo caso otra actividad u otra cena para que puedan tener caída, pero que además está totalmente abotado a los lugares que tienen. ¿Otro, otro, otro? Y vamos a cobrar 50.000 pesos y cubiertos. Teatro Colón, sí, ¿no? Que está muy barato, por ejemplo, viene Marta Argerich y Daniel Barenboi, pero la platea cuesta solo 14.000 pesos, si no sabían, están preparándose para él. Bueno, siguiendo con el tema de nuestra actividad previa, una cosa que está ya de alguna manera discutiendo nosotros es que vamos a sacar la carta 19 alrededor de la cual estamos trabajando. Nuestra intención es que salga cuanto antes. Por eso pensamos que el sábado que viene, acelerando nuestra actividad como corresponde a este periodo decisivo de la situación nacional que estamos viviendo, vamos a tratar de poder poner un borrador, una carta semi elaborada, por lo menos, a la discusión de nuestra asamblea, ya que hoy se nos va el tiempo fundamentalmente con la recepción del precandidato, que algunos medios ya dan. No sé por qué, ni cómo el candidato es que como enfrentación es el candidato de carta abierta. Eso lo veremos en todo caso al final de esta reunión, en qué medida las respuestas del compañero Randazzo satisfacen, ¿no es cierto?, a carta abierta. Y tendremos que tomar seguramente alguna decisión y algo avanzaremos quizá en la próxima carta, por lo menos alrededor del perfil que nosotros necesitamos como candidato para darle continuidad a este proceso político y para poder enfrentar a la derecha representada fundamentalmente por Macri y no sabemos también, todavía no lo sabemos, si por Massa como otro de los candidatos. Lo demás tiene inseguros, lo demás, no sé, dicen que está por verse. A nosotros nos convendría que se presente también porque dividiríamos de alguna manera, no es cierto, el frente opositor desde la derecha se enfrenta con, para ellos, no es cierto, la expectativa fuerte de dar por finalizado este ciclo que nosotros de ninguna manera damos por finalizado. nosotros pensamos que no hay fin de ciclo, sino por el contrario estamos frente a la posibilidad, ¿no es cierto?, de ratificar a través de todo este proceso político y electoral la continuidad con el apoyo popular para poder tomar las medidas necesarias para profundizar el proceso y despejar de obstáculos y despejar de obstáculos el camino que hoy se nos presenta bastante complicado en distintos frentes. Esa es mi participación en este sentido. Creo que ayer hubo un acto importante en relación a la candidatura local, que sigue, creo yo, plegada de dificultades, pero que indudablemente tendremos que también tener en cuenta y apoyarlo. Pero creo, creo que lo decisivo, lo fundamental, incluso para apuntalar este proceso en la ciudad, es cómo resolvemos este tramo fundamental de la campaña alrededor de la cuestión de la presidencia de la Nación. Y la disputa que nosotros tenemos planteada, indudablemente, porque eso sí está independientemente de cómo se resuelva hoy el tema con el compañero Randazzo, es que nosotros estamos decididos a mantener nuestra posición en relación a que Scioli no nos representa, Scioli no es nuestro candidato y de alguna manera es el final de la presidencia. Gracias por verlo. Gracias por verlo. La carta apoya un proyecto nacional y popular que me da la compañera Cristina para campo de Cristina. Es que eso tiene que ser absolutamente claro. Y la carta que se está trabajando va a representar ese compromiso que todos nosotros, la Asamblea, que es la decisiva y la soberana, tiene con el proyecto nacional y popular que inició Néstor y que le da a Cristina. No con uno u otro candidato, al cual nosotros, como carta abierta, no podemos apoyar o no apoyar. Está claro, cometeros, le agradezco mucho el discurso. Gracias a todos y a todas. Quería referirme muy puntualmente a una cuestión, nuevamente, para poner sobre el tapete en el escenario público el tema de las cuestiones de género, se ha derramado la sangre de una mujer, en este caso de una niña. Un nuevo femicidio se ha sumado a la larga lista, que no se enluta como género, pero también como seres humanos. La concepción machista de que la mujer es la propiedad, pareciera que no la podemos desterrar de nuestra sociedad. Estoy profundamente alterada al haber recibido la noticia del asesinato de Chiara. No solamente por ser mujer, sino en las circunstancias en las que se hizo. ¿Y quiénes se involucraron en ese espantoso crimen? Y no solamente un crimen de sangre, no solamente un crimen de género, es un atentado contra la condición humana. Y desde ese punto de vista, estoy convocando a la marcha que se hace el 3 de junio para ninguna mujer y en los mismos homicidios no en nuestro país. Que tiene una presidencia mujer, que hace la herida de los señores del ministro de la Mujer, y que todavía tenemos como proyecto una asignatura pendiente que es la despenalización del aborto en la Argentina. Muchas gracias. Gracias compañeros. Me han escuchado más de una ocasión referirme a la Universidad de La Matanza y a la carrera de Medicina que empezó hace 4 años en la universidad. Es una carrera que tiene como artífice el creador, el director de esa carrera, que es Mario Rovere, un sanitarista argentino, destacadísimo, y que luego de 4 años de haber funcionado como decano organizador, ahora fue puesto como vicedecano de la carrera. Eso generó en nosotros bastante preocupación. Pero ayer tuvimos una noticia extraordinaria, porque Mario Rovere fue designado viceministro de salud de la Mujer. Mario acertó llegar a Donore para seguir en su función de vicedecano de la Universidad de La Matanza del Departamento de Salud, lo cual nos garantiza un cambio más positivo de profundización de la política de salud para la nación y por el otro lado tenemos las mejores perspectivas de poder proseguir con nuestro proyecto, que es realmente innovador y que está destinado a la generación de jóvenes con una formación acorde a la de la actualidad. Bueno, nada más. Muchas gracias. Es un alivio y es un acto absoluto sentido común que Nacho Vélez haya puesto las cosas en su lugar planteando con absoluta claridad que carta abierta tiene que elaborar su propuesta, su programa, lo que Tayana llama el segundo tomo. Quiere incluir las asignaturas pendientes y un proyecto de transformación que debe ser precisamente los contenidos, el proyecto y las banderas que este grupo, a través de los documentos, supo incluir y va a quedar en la historia habiendo hecho aportes extraordinariamente importantes. Digo que es un alivio porque frecuentemente han ocurrido este tipo de desencuentros y vale la pena que de entrada, con absoluta claridad, Nacho Vélez haya puesto las cosas en su lugar y no es poca cosa. Desde ya, que es muy importante para este espacio una figura como la de Eduardo Josani que fue concejal, legislador, constituyente de la Ciudad de Buenos Aires que desplegó y desarrolló un trabajo en la intelectualidad y en el trabajo territorial que fue director del Departamento de la Vivienda de la Ciudad y que conoce la Ciudad y tiene en la cabeza y puede aportar a un proyecto de ciudad. Si algo no tuvimos y hubo varios compañeros, incluyo a los compañeros que vienen trabajando como comuneros y organizaciones en el barrio de Caballito, de que era necesario tener un proyecto de 30 o 40 años, un proyecto urbano del hábitat, de sus condicionantes con fuerte participación social que este es el espacio adecuado para abrir ese espacio y para convocar a todo tipo de organizaciones en un congreso que durante largo tiempo de formulara una política para la ciudad. BAC la tiene. Nosotros tenemos ese déficit y la verdad es que esa asignatura pendiente sigue estando presente y bueno, no nos basta con tener arquitectos que se ocupen de la vivienda. El desarrollo urbano y la planificación urbana son cuestiones diferentes y ese desafío lo tenemos que afrontar y lo tenemos que desarrollar. sobre los elogios están planteados. Sobre algunas cuestiones que tienen más profundidad y esta es mi opinión. Yo creo que una de las dificultades que tuvo el colectivo Carta Abierta donde tuvo cierta dificultad para precisar las etapas del proyecto tienen que ver con la política económica. Alguien decía que la economía es la política concentrada. Yo creo que hace 6 o 7 años que el proyecto neodesarrollista que encabezaron Moreno y Deborah George y otros se agotó. Por suerte llegamos a un ministro como Axel Kicillof que tiene una visión ideológica y política más clara y definió lo que es necesario profundizar que son las políticas tenesianas y el papel del Estado. Si hay un lugar de confrontación con las políticas neoliberales y con Macri y con las ruflas de canallas que lo acompañan y que ellos plantean la disolución y el achicamiento del Estado y la exacerbación del Estado penal y del Estado carcelario y nosotros planteamos democracia y el papel del Estado como garante de los derechos de todos los argentinos. Pero nosotros recién en el último periodo con mucha claridad y con el aporte de algunos compañeros el de Bernet y otros y los aportes muy valiosos de los compañeros que están en el área de ciencia y técnicas en la Comisión de Tecnología señalaron cuáles eran las cuestiones centrales que deben ser asumidas en esta etapa o en la etapa que viene. Lo dijimos muchas veces lo volvemos a repetir porque creo que deben estar planteadas en el documento de carta abierta. con la investigación de leches y sí no va a pasar nada. No va a pasar nada porque lo dijimos hasta el cansancio. No existe la legislación porque la ley de entidades financieras es la ley de la dictadura. No existe forma de penalizar a las grandes empresas corporativas que son la dictadura dentro de la democracia. Esa es la cuestión. En un periodo del imperialismo avanzó fuertemente y está en plena ofensiva. Golpe de Estado en Guatemala, golpe de Estado en Paraguay, intervención y Estado fallido o proceso de una democracia autoritaria y terrorista como la de México. es clave que nosotros podamos hacer una descripción de la situación de América Latina reconociendo que hay un amesetamiento del proceso iniciado por Lula, por Néstor, por Evo y por Correa. Dilma y Chávez. Dilma se dio a la presión del aparato financiero y ahora la clase obrera brasileña tiene que defender el orden constitucional y a la vez tiene que salir a oponerse a las políticas neoliberales y a las políticas de justes. Con Bachelet pasa lo mismo, estuvieron los estudiantes heroicos luchando, planteando que es necesario profundizar la política del gobierno popular y ahí está Bachelet repitiendo la vieja historia de la concertación que no fue otra que las políticas de ajuste. De modo tal que tenemos una situación en donde el aporte del encuentro organizado por Ricardo Foster abrió un camino y nosotros de Carta lo tenemos que profundizar. Respecto de la política económica, está claro que en esta etapa al menos Carta se tiene que pronunciar por aprobar ya una nueva ley de identidades financieras que penalice claramente a quienes defraudan y se roban y trasladan al exterior 60 mil dólares en 5 años. ¿Qué gobierno puede 60 mil millones de dólares en 5 años? ¿Qué gobierno puede no tener una crisis externa semejante con semejante saqueo? Es persistente saquean nos llevan puesto no hay acuerdo posible con el aparato financiero podemos tener el poder o no pero lo que hay que hacer lo tenemos que hacer porque si no no vamos a poder avanzar la ley de identidades financieras el código civil que volvió a incluir los contratos bilaterales tenemos que ir por la anulación de los contratos bilaterales y ese debe ser el aporte de carta abierta esa es la autonomía ese es el pensamiento crítico no podemos esperar a que nos digan que tenemos que hacer tenemos que decir lo que pensamos y lo que pensamos está en la línea de profundizar ese proyecto yo quiero parrocarbiles estatizados quiero que los citriano los roca los mollano se vayan que no financiemos a una burguesía prevendaria y mafiosa ese es el punto de confrontación cuando tuvimos la fuerza lo hicimos si ahora estamos valeris lo tenemos que hacer igual porque si no nos llevan puesto esa es la cuestión y me parece que estas cuestiones que con más claridad planteó la última vez en un inventario de cuestiones otras cartas tenemos que resumir esa propuesta muy claramente que centre el papel del Estado y que mencione las asignaturas pendientes digamos la verdad no hay política de seguridad si nos rompemos con la DEA y para romper con la DEA tenemos que modificar la ley de adicciones de tener la penalización de la tenencia y el consumo y esa es una decisión será una pregunta para Scioli será una pregunta para Randazzo no sé lo que tiene que ser es una afirmación de este espacio que tiene que ir a plantear las cosas que ha planteado siempre despenalización del aborto despenalización de las adicciones aprobación del código penal formulado por la comisión que lo redactó tenemos que ir a profundizar eso y la última cuestión para terminar tenemos que plantear con claridad como un tema central absolutamente central para la próxima etapa la reforma constitucional en este espacio nos hemos equivocado pusimos por delante la reelección cuando era una metafísica no teníamos la mayoría calificada para plantearlo con lo cual fue una ingeniedad un error estratégico para reconocerlo vayamos por la positiva pongamos en primer lugar de esta propuesta de este proyecto de este colectivo la reforma de la constitución creo que donde es indubitable que carta abierta el frente para la victoria el kirchnerismo el kirchnerismo que queremos profundizar tiene un candidato es en la ciudad de buenos aires ayer hubo un acto ayer hubo un acto que les quiero transmitir mi impresión digamos mi impresión es que nos hace falta fortalecer el kirchnerismo en la ciudad de buenos aires quiero decir esa voluntad extraordinaria voluntad de poder de transformación de cambiar la historia de cambiar el país de cambiar la injusticia que es indubitable para todos nosotros que ocurre a nivel nacional esa voluntad ese perfil que se ha construido y del cual carta abierta es un componente fundamental que es el kirchnerismo yo creo que en la ciudad de buenos aires puede y debe fortalecerse me dio la sensación en el acto de ayer que hubo como un corte quizás esta ciudad quizás nos viene nos viene aplastando la cabeza este macrismo todos estos debates a veces ideas que no son debatidas a fondo como hablar de las derechizaciones no es que las derechizaciones no puedan ocurrir pero sobre todo yo creo que nosotros podemos recuperar una voluntad mucho más fuerte de transformar también la ciudad de buenos aires que también es fundamental en la nación ayer el acto en el luna par verdaderamente estallaba no cabía un alfiler la referencia que encontrábamos los compañeros que estuvimos ahí presentes y creo que se evocó fue se evocó muy emocional y políticamente fuertemente fue el acto que se había realizado allí con Néstor que Néstor no había podido ir que se hacía digamos entre la juventud y Néstor y que Néstor en esa ocasión no había podido ir no cabía un alfiler había una voluntad creo que hay que construir mucho más fuertemente esa voluntad y creo que carta abierta carta abierta algunos pueden pensar que algunas cosas yo me pregunto cuál es la diferencia entre voluntad y voluntarismo yo quisiera que carta abierta que sea un mandato de esta asamblea que podamos acudir a las reuniones de Unidos y Organizados a proponer fuertemente en el tiempo que resta hoy que como dijo Cristina porque se pasó un video donde Cristina mandó un mensaje en el acto y Cristina dijo en la ciudad quedaron tres candidatos pero quedan dos modelos y nosotros tenemos claro y tenemos que hacer política y política en la calle aunque sea a veces no sé a veces a lo mejor no sea lo que más nos interese a nadie le busca que le rechacen un volante pero apostemos a que si te rechazan un volante tres te lo van a tomar y a salir afuera porque carta abierta si solamente queda encerrada en esta biblioteca creo que no está haciendo toda la contribución que puede hacer y desde dentro y desde dentro de esta asamblea que aportemos ideas ideas a ir perfilando y hacer que sea creíble como es creíble a nivel de la nación solo que muchos no quieren este país que empezó a forjar el kirchnerismo a muchos no les interesa que convenzamos a todos los compañeros que si son partidarios y apoyan el kirchnerismo y se confunden también en las elecciones porque en la ciudad de Buenos Aires por ahí votan al otro modelo convenzamos que el kirchnerismo quiere ama la ciudad y quiere otra ciudad entonces pido el mandato de la asamblea para que revitalicemos nosotros como carta como frente para la victoria lo que es la presencia con el pueblo de la ciudad de Buenos Aires discutiendo que se está jugando el modelo en toda la nación y que la ciudad de Buenos Aires no queda en Europa queda en la República Argentina queda en América Latina en esta región que está peleando como nunca que las conquistas no sean arrasadas como está ocurriendo en Grecia país país que realmente duele duele porque uno ve ahí esa historia Cristina anunció ayer que va a subir también así que estén atentos una entrevista de Reuters donde que le hacen sobre la cuestión de Grecia donde Cristina apenas largó en ese video que estaba dolida por las imágenes de las fábricas cerradas en Grecia las fábricas cerradas las conocemos muy bien en la Argentina y entonces la ciudad de Buenos Aires no está en el mercado como un europeo entonces compañeros con voluntad o con voluntarismo como a cada uno le guste porque el rol de carta abierta no es solamente tener lucidez y aportar ideas las ideas también se construyen en la calle pido como un mandato y que lo sigamos discutiendo en la próxima asamblea y perdonen la euforia pero pido que volvamos a tener aquella carta abierta que también estaba en la calle junto con todos los compañeros del Frente Paradiso de Frente Paradiso de Frente Paradiso